¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No apagues la tele que ya empieza, que se viene Que ya está en tu pantalla, no cambies de canal Que ya llega, ya viene, ya llegó, ya está acá Ya llega, llega Minimaga si trae tu televisor O si querés, lo ves por la internet Lo ves donde querés porque llega por el aire Por un cable o por correo O por señales de humo Tanto yo no creo, pero anda libre Por el aire libre y se mete en tu ventana Que es la pantalla de tu monitor Lo ves si vos querés, porque llega en buenas ondas Como flotando en el viento O por telegrama, incapaz que te miento Pero anda libre, llenando tu espacio Y se mete en la pantalla La del monitor o la del televisor Lo ves donde querés, cuando querés y si querés No es obligación Pero ya te digo que hoy tenemos un programón Esto es Minimaga si ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bien! Buenísimo Un saludo electrónico y digital Concentramos toda nuestra energía vital En la punta del dedo Y vamos a saludar acá ¡Zop! ¡Wow! Abre este lado, ¿cómo estamos? ¡Zop! ¿Cuánta energía? A ver por acá ¡Zop! ¿Por acá? ¡Zop! Un saludo electrónico y digital A los chicos de casa ¡Zop! ¿Cuánta energía tenemos hoy? Tenemos hoy en Minimagazine Un programa El programa de hoy La rompe Nos presentan Un deporte Increíble El invitado invitado Un lujo Tenemos un experimento Tenemos también Algunas sorpresitas Buena música Y mucha, pero mucha Alegría Prendete a Minimagazine ¡Eco! 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 ¡Sí! ¡Eco-co! ¡Eco-co! ¡Oh! 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 ¡U! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡E! 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 Es muy importante ponerle la manito así así ¡E! 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 ¡Ah! ¡I! 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 ¡U! ¡U! ¡Oh! 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 Con esas letras, que son las de Hugo Figueras, hoy vamos a cantar una canción donde ustedes me pueden ayudar con las palmas y a cantar. Es muy fácil porque dice nada más que así, escuchen, ¿eh? ¿Cómo dice? Con E. P, pi, pere, bede, pe, pere, bede, pe, pere, bede, como dice... Con I. Con U. Con U. ¡Uuu! ¡Salud! Mi nombre es Maite, tengo 11 años y hago danza africana desde hace 4 años. La danza africana son ritmos tradicionales de África, que se baila con el cuerpo. Lo que más me gusta de la danza africana es bailar saltando. Es muy divertido. La danza africana se baila usando todo el cuerpo. Hay uno de los bailes que se llama Cucu, que en Argentina significa un festejo. Se baila cantando. La danza africana se baila con el cuerpo. ¡Cállate un mal de dos! 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 Creo que yo soy una de las más grandes, pero de 11 para hasta 6 creo que todas mis clases. Ya bailamos la colega, ya bailamos la colega. Les pasaron a Mora, cada una, con la llamada. Lo único que se tiene que estar muy atentas es a Mora, la oreja, para escuchar el tambor que les va a llamar para empezar a bailar. Yo a veces me siento como que me salgo. No sé, me siento como que de un lado soy una y después soy otra, no sé. Cuando yo salgo de la clase me siento más contenta de cuando vine. Espero que les haya gustado. Esto fue Expresamente. ¡Hola! 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 ¿Y usted quién es? ¡Hola, Huguito! Soy Dominga, la jirafa. ¡Hola, jirafa Dominga! ¿Cómo le va, Dominga? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bien, acá estamos muy bien. ¿Y qué anda haciendo, Dominga, por acá? Y acá me vine a cantar un poquito, a compartir mi canción desde las alturas, Huguito. ¡Ay, pero qué bueno, Dominga! ¿Quiere que la acompañe? Tengo el acordeón. Justo acá tengo el acordeón. ¿Te acompaño, Dominga? Sí, por favor, Huguito. A ver, dice así. Música, no puedo. Música, no puedo. Soy Dominga, la jirafa. Me fascinan las alturas, cuando el sol ya está dormido, sueño en mi almohada de luna. Si me enfado, canto patos y la mufa se me va. Y si el sol ya se levanta, es hora de despertar. Música, no puedo. Soy Dominga, la jirafa. Me fascinan las alturas, cuando el sol ya está dormido, sueño en mi almohada de luna. Si me enfado, canto patos y la mufa se me va. Y si el sol ya se levanta, es hora de despertar. Soy Dominga, soy Dominga, la jirafa. Me fascinan las alturas, cuando el sol ya está dormido, sueño en mi almohada de luna. Mi comadre comadreja. Mi comadre comadreja. Mi comadre comadreja que se queja, se queja y de quejarse ha puesto vieja. Y me preguntarán de qué se queja. No hay clima que le venga bien, no hay clima que le venga bien. Y el coro me dice que le venga bien. ¿Cómo dice el coro? Que le venga bien. No escucho, no escucho. Comadre comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. Si está nublaro. Ay, ¿cuándo saldrá el sol? Si sale el sol. ¡Ay, que no me traje la ropa de sol! Que lo puedo hablar necrológico del diario. ¡¿Cuándo se puede vivir en mí?! No hay clima que le venga bien, no hay clima que le venga bien. ¿Qué qué? Que le venga bien. A ver, ese coro. ¡Ay, que no escucho más fuerte! Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja Y así termina nuestra historia de la pobre comadreja Que nos deja una enseñanza, que nos da una moraleja Todo tiene un lado bueno, todo tiene su color Si no lo ves con los ojos, mira con el corazón Disfruta del frío, disfruta del sol, la lluvia, el cielo nublado Disfrutemos del calor, disfrutemos de la vida Todo tiene su color, si no lo ves con los ojos, mira con el corazón En un ratito volvemos con más Mini Magazine Esto es Mini Magazine